Bienvenidos a CoñoDiario, el informativo estrella de la prensa forestal, porque devora hectáreas de información y devasta todo lo que toca. Los políticos españoles sufren sobrepeso. En efecto, según un estudio de la Fundación Española del Corazón, además de ser muy pesados, el 65% de nuestros diputados están sobrepesados o sufren obesidad. Solo el 35% de ellos se cuida con ejercicio diario y una dieta saludable. Quizás pueda influir en este sobrepeso un excesivo consumo de anchoas, según apunta Rita Barberá, una política de peso pesado que nunca tiene un no para un regalillo. Anchoas, cochinillos, paellas, montaditos, suquets, botillos, fartons o bolsos de Louis Vuitton. Tanto da, yo los regalos me los como todos. Eh, que eso lo hacemos todos los políticos, eh. A mí no me gusta que me llamen desagradecidas, che. Ya está bien de tanta hipocresía. Amun los regalos, amun Valencia. Silvio no es un santo. Continúan dando que hablar, y mucho, las aficiones privadas de Berlusconi. Unas aficiones que cada vez son más públicas y menos privadas, por cierto, y que están provocando la caída de su popularidad fuera de los ambientes taberneros. Tras desvelarse en la prensa sus diálogos con la señorita acompañante Patricia Dadarillo, el primer ministro de Italia ha reconocido que tiene muy poco de santo. Y para espiar sus pecados no se le ha ocurrido otra cosa que correr a confesarse. Padre, perdóneme, yo he pecado. ¿Cosa ha fatto conmigo? Yo he estado con diferente bela ragazza en la miña residenza privada, practicando la caída de Roma y cercando privadamente el punto que ocho y que doce de todas ellas. Caro figlio, ya sabes que esto es un pecado de luchuria gravísimo. Padre mío, yo lo reconozco. Yo no soy un hombre santo. Silvio, de santidad solo hay una, yo mismo. Tendrás que hacer mucha pregaria para espiar el tuyo pecado. Yo prometo no grabar nunca más con la webcam mis íntimas relaciones con las mis amigas. Y prometo que tampoco usaré nunca más las tortugas para el mío gioco de manos. Va bene, Silvio. Y por último una pregunta. ¿Has usado en alguna ocasión el preservativo en la tuya relación? No, nunca. Yo prometo por los pinos sagrados del Ronaldinho. Yo puedo hacer muchas cosas, pero nunca usaré un condón. Yo juro por la Santa Madonna. Ah, Silvio, va bene. Entonces puedes marchar en paz. Yo disculpo del tuyo pecado. Gracias, mila, santidad. Prego, Silvio, prego. Bueno, Susana, ¿qué te parece el fichaje de Ibrahimović por el Barça? Tranquila, compañera. Hemos recibido ofertas escandalosamente escandalosas para venderte, pero hemos hecho como el Valencia con Villa y las hemos desestimado todas. Y hasta aquí el coño diario de hoy, un programa humorístico que no descarta recurrir a la catalanofobia para ganar audiencia. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!